Teresa Gonzalvo Llob, alcaldesa de Castelnobo, fue elegida la pasada semana presidenta de la Mancomunidad del Alto Palancia por 69 votos a favor de los municipios del Partido Popular y 42 abstenciones de los municipios gobernados por el Partido Socialista, de los 16 que componen la entidad. Las primeras palabras de Teresa Gonzalvo fueron para dar la bienvenida a todos los presentes en el acto de toma de posesión de la presidencia de la Mancomunidad. Hoy estamos reunidos aquí porque la voluntad de los ciudadanos, libre y democráticamente expresada en las urnas el pasado 22 de mayo, ha decidido un cambio en esta institución, cuyo primer resultado, el más inmediato, es mi elección como nueva presidenta de la Mancomunidad del Alto Palancia. Me presento aquí hoy humildemente, consciente de la tarea que nos aguarda, agradecida por la confianza que habéis depositado en mí y conocedora de lo que ello supone. Son ya varias personas las que han pasado por aquí y han prestado juramento como presidentes. Lo han hecho durante mareas de prosperidad y en aguas pacíficas y tranquilas. En estos momentos, nuestra comarca, nuestra provincia, nuestra comunidad y toda España pasa por momentos económicos complicados para seguir adelante. Es bien sabido que estamos en medio de una crisis. Nuestra economía se ha debilitado enormemente. Se han eliminado empleos, se han cerrado empresas y cada día nuestros malos usos de la energía ponen en peligro el planeta. Estos son los indicadores claros de una crisis sujetos a datos y estadísticas. Ante esta situación, la nueva presidenta de la Mancomunidad puntualizó que los problemas que les aguardan en estos próximos cuatro años son reales, graves y numerosos. No será fácil resolverlos, ni por gracias en poco tiempo. Pero debemos tener claro una cosa. Lo resolveremos. Queremos seguir siendo una comarca muy próspera. Nuestra gente no es menos productiva que cuando comenzó esta crisis. Nuestras mentes no son menos imaginativas. Nuestros bienes y servicios no son menos necesarios que la semana pasada. A partir de hoy, debemos levantarnos, sacudirnos el polvo y empezar a trabajar por nuestra comarca. Como dijo Javier Moliné en la toma de posesión de su cargo de presidente de la Diputación, es el momento en el que la política deje paso a la gestión y las palabras dejen paso a los hechos. Porque miremos donde miremos, hay trabajo que hacer. El Estado de la economía exige actuar con audacia, rapidez y austeridad. Nuestros retos pueden ser nuevos. Los instrumentos con los que los afrontamos pueden ser nuevos. Pero los valores de los que depende nuestro éxito, el esfuerzo y la honradez, el valor y el juego limpio, la tolerancia y la lealtad son algo viejo. Son cosas reales que debemos tener presentes en la gestión de esta entidad pública local integrada por 16 municipios de la comarca de la Alto Palancia. ¡Gracias! ¡Gracias!